Kiss me mama, kiss your boy, bless me los premios Ratsy, como sabemos son los premios que premian a lo peor del cine y apenas este mes de febrero estrenó la película The Gentleman y es de la cual toca hablar el día de hoy mi nombre es Joel Rodríguez y bienvenidos a este nuevo Aquelarre Review Hablemos un poco de la trama y nuestro protagonista es Mickey Pearson ya que él es un capo de la droga, un capo de la marihuana allá en Londres y ahora él busca retirarse y a raíz de esto se empieza a involucrar la mafia china, la mafia rusa y hasta un entrenador de boxeo criminal junto con su pandilla y toda esta historia es narrada por Fletcher, interpretado por Hugh Grant el cual hace un trabajo realmente excelente y muy divertido y carismático también y él hace ser testigo de casi todos los sucesos que ocurren en la película busca venderlos a una productora de cine y así hacerse millonario God Ritchie es un director que la verdad le he perdido la pista yo creo que desde las películas de Sherlock Holmes después de ahí tuvo tropiezos como El Rey Arturo la cual realmente intenté ver, la encontré ahí en Amazon pero se me hizo malísima que la quité y Aladdin ni siquiera me dieron ganas de verla la verdad ni siquiera las fui a ver al cine y pues también tiene películas buenas que todos recordamos como Revolver o esta saga de gangsters del bajo mundo de Londres conformada por películas como Rock and Rolla Rock Stock and Two Smoking Battles y una de mis películas favoritas del género de gangsters Snatch como sabemos a God Ritchie no le fue muy bien con este tipo de megaproducciones y entonces decidió volver a sus orígenes con The Jettleman o llamada en México y en Latinoamérica como Los Capitieros en The Jettleman vemos a un God Ritchie totalmente en su zona de confort yo sé que a este punto de su carrera tiene más películas que no son de gangsters a las que sí son pero por este tipo de cine es por el que todos lo conocemos y en esta ocasión se siente un trabajo un poco más maduro pero que sigue manteniendo toda esta esencia de God Ritchie con todos estos diálogos y escenas de humor negro que tanto nos gustan y como en sus anteriores películas nos ha demostrado en esta también que puede manejar a un grupo grande de personajes y hacerlos brillar a todos dándoles su lugar dentro de la película un punto muy bueno de la película son las actuaciones tenemos actores de la talla de Matthew McConaughey, Corin Farrell el anteriormente nombrado Hugh Grant y a Charlie Hewnan a quien ya hemos visto anteriormente que trabajó en la película del Rey Arturo The Jettleman esta película realmente me sorprendió mucho yo esperaba hasta verla en las peores del año ya saben porque en los principios de año en enero y febrero casi siempre ponen como todo lo que sobró el año pasado y por lo general es lo peor que hay en el año pero no, realmente me callaron la boca y esta película también me da mucha nostalgia ya que una de mis películas favoritas es Snatch recuerdo haberla visto en la secundaria y al ver todo este tipo de cosas en esta película me hicieron recordar mucho a Snatch creo que Will Richie volvió a donde tiene que estar y ojalá y nos entregue otra trilogía de gangsters del bajo mundo ya que sabemos que estas son las películas que nos gustan de Will Richie y ojalá y lo vuelva a hacer sí, la película tiene sus detallitos claro como todo tiene unas escenas fuera de lugar que yo noté por ahí una está involucrada con un puerco la cual me pareció una copia de lo que pasa en este capítulo de Black Mirror y por lo mismo de que esto ya lo hemos visto antes creo que le quitó peso a la escena porque ya no fue tan sorprendente claro, está culero lo que pasa pero ya lo hemos visto entonces creo que le quita peso a la escena pero son detalles, ¿no? tampoco me quiero poner como muy exigente con esta película porque realmente me gustó salir satisfecho del cine yo a esta película le doy un 4 me gustó bastante la película creo que se lo merece y espero que la alcancen a ir a ver al cine este tipo de películas no duran mucho de hecho cuando yo la fui a ver tenía muy pocos horarios en cartelera pero ojalá y la alcancen y pues esto sería todo de mi parte mi nombre es Joel Rodríguez y nos vemos en el próximo Aquelarret Review ah, y por último para aclarar mi compañero Ricardo de Aquelarret no ha podido subir video porque ha estado muy ocupado con la escuela de hecho yo también ya lo estoy subiendo un poco atrasado pero pues el chiste es que no deje de haber videos, ¿verdad? ya la próxima semana va a haber video recomendaciones y pues ahora sí será todo de mi parte nos vemos